Hola a todos, muy ilusionado, muy feliz de estar aquí, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión por empezar a trabajar ya el lunes y desde luego la exigencia va a ser máxima, mi aplicación va a ser máxima y solo puedo transmitir una gran felicidad y una satisfacción por dirigir un club tan histórico a un club realmente importante en España y con una afición detrás que estoy seguro que nos va a apoyar y creo que voy a exigir, no solo a mí sino a todas las personas que me rodean, una implicación del 100% o incluso más para llevar este barco a buen sitio e intentar conseguir los mejores resultados ¡Gracias! ¡Gracias!